Música Se va, se va, por allá va El árbol, el árbol, el árbol, ve Cuidado abajo Se va todo, salgan a las lomas Que salgan a las lomas, dile chus Salgan, salgan, salgan Mira, madre santísima Salgan, salgan a las lomas Salgan Hijo de puta madre Salgan a las lomas, para arriba Pobrecita la gente, madre Hijo de puta madre Salgan 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 Hijo de puta madre Salgan a las lomas, para arriba Pobrecita la gente Hijo de puta ¡Vamos, vamos! ¡Salgan! ¿Ves cómo le tapa, mijín? Diosito, señor Ay, los ganaditos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!